Ahora sí, nos metemos de lleno ya en la rampa de Weimar hasta que acabe prácticamente el programa, aunque algunas presentaciones, algunas fiestas del motor y algunas cosillas más que tenemos todavía preparadas. Tremenda fiesta la que tenía ahí en la puerta del servicio Suso en Santa Úrsula. Suso, un abrazo fuertísimo de aquí. Me alegro muchísimo que haya salido todo bien. Vamos a ver si podemos ponerlo esta noche, si no, la próxima semana de esa fiesta. Y antes la perdiste, pero valió la pena perdértela, ¿no? Efectivamente, estuvimos en la 42 edición del rally de Urense Termal. Estamos haciendo un montajito con algunas imágenes que nos ha hecho, o nos va a hacer llegar el propio Ayuntamiento de Adeje y también la escudería Villa Adeje. Un poco los pasos que se están dando de cara a dos años vista de estar nuevamente en el Campeonato de España de rally de asfalto. Esos pasos se dieron este pasado fin de semana. Nosotros también estuvimos echando una mano a la escudería urense, dos tramos metrados, tramos espectáculos. El resto, diez tramos metrados espectaculares. La gente se queja del tramo de Santa Úrsula. Deberían ir al Campeonato de España o preguntarle a Marco Lorenzo, a Luis Monzón o a Miguel Suárez cómo les fue en el primer tramo metrado de 30 kilómetros, que no había dónde meter el coche y además lleno de tierra, de dónde morder, dónde no. Bueno, espectacular lo que vimos este pasado fin de semana. Como lo que vivimos nosotros en Guimar, gracias a Coanza Seat y gracias al patrocinador que nos acompaña en el Campeonato de Montaña, sea del Autonómico, sea del Provincial o del Insular. Tenemos un patrocinador, pero gracias de aquí al esfuerzo que ha hecho Coanza Seat para estar también en la rampa de Guimar. Así arrancamos. ¡Gracias! 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 Estamos ya en la rampa, cinco tomas diferentes, cinco cámaras, 15 tomas diferentes de cada uno de los participantes. Tenemos los muros, tenemos el antes del muro, el después, el mirador, la salida. Hemos visto ya las verificaciones, hemos visto la iglesia de Guimar, ahí estuvimos también. Y la verdad que, bueno, buen ambiente, como digo. Eran 50 los inscritos, desde viernes en la tarde sabíamos que no iba a estar uno de los favoritos, Eduardo Alonso, en su participación. Un ruidito en el de Medúle hacía que no estuviese presente. Y al final, bueno, pues no tomó la partida el coche número 11 de Juan Carlos Rodríguez. Fui a uno punto que le dimos por las verificaciones. 49 en total entre coches, regularidad por alta y baja, que es la maravilla que estamos viendo ahora. Y, como digo, también Marqueta. Al final, 49 eran los participantes en esta, o 48, en la rampa de Guimar en su 40 edición. Hemos visto, o por lo menos tengo hoy aquí en la clasificación de regularidad de RS, pues tres clasificados por aquí, dentro de este apartado. Raimo Martínez y José Sánchez fueron los vencedores con el BMW 2002. La segunda posición para el 203 que hemos visto pasar al precioso BMW 318 de Rafa Gil y Florentino Domínguez. Y la tercera del 202, el de Álvaro Trujillo y Alejandro Hernández. Eso es Renault 8 Gordon. Fue una maravilla de vehículo en la alta y la baja. Feliciamos aquí al hijo de Julio Martínez, que fue el vencedor en la baja. La verdad que, bueno, pues hay que estar contentos y felicitarles. Hemos dado la de alta, ahora damos la de baja, ¿qué te parece? En su primera participación como piloto. Efectivamente, tengo la de... Ahora vamos a echarle un vistacito a esta clasificación. Y como tú bien comentabas, dentro de la alta, bueno, pues... Efectivamente, que fue el vencedor dentro de esta categoría con el 207, Jesús Castro Fariña e Irán Pleitas. La segunda posición para el 208. Hemos visto pasar a Félix Luis Fuentes y Eduardo Gacía con el Forescore RS 2000. La tercera posición para Leopoldo Mancito, que ahí lo tenemos. Mientras eso va a ir tirando de la parte trasera con el chupe. Y fueron los terceros clasificados. En los cuartos, Carmelo Quesada y Augusto Quesada con el 206. Con el BMW 2002 ya estamos viendo el coche cero. En donde estaba, bueno, pues Alejandro. También haciendo las labores de piloto de ese coche cero con los coreos de Cuanza. Para terminar, quinto clasificado al 204 de Basilio, Leandro y Juan Carlos González. Y sexto, Francisco Sánchez y Francisco Javier Marín. Que fueron los sextos clasificados con el 205. Hemos visto ya el coche número uno de Pedro Leandro Guanche, que quedó en el puesto 23 con el Opel Corsa. Vemos el 2 de Israel, Marrero de la Rosa con el Golf. Y que quedaría en el puesto 33 de la clasificación general. Felicidades a los que se estrenaban los nobeles. Que por primera vez participaban en la rampa tan bonita de Wimar. Ahí estamos viendo ese saxo de color verde, el de Alfredo Barros. Ese saxo terminaría en la 15ª posición. Entrando, bueno, pues en esa zona intermedia. Diferentes tomas de esta. Y Guamba. Y en posición de la subida a Guimar. ¿Qué pasa, Guamba? Ahí está. Con ese precioso Toyota Twin Can al final terminaría en la posición número 27. Y amigos, Guamba, que también, bueno, pues cuando puede también echar alguna que otra carrera. Enseguida vemos también a Bonifacio Torres. Ahí le ven ustedes en pantalla. Coche número 5 que quedaría en el puesto 24 con el 131. Coches que tienen mucha historia dentro de nuestro automovilismo. Vamos mezclando las cinco tomas que tenemos de todos los participantes. Coche número 5, puesto 24. Dentro de esta velocidad, 43 fueron los participantes que cursaron y crecieron. Ese es la divisa que estamos viendo en pantalla. Vehículo número 6 de Antonio Manuel Lugo Reyes. Esa es la divisa Cupra que terminaría en la posición número 31. Unicidades también para el vehículo número 6, el que hemos reunido en pantalla. Perdón, el número 7, el que lleva los colores de cero racing. Es decir, de Francisco José Hernández. Y que quedaría en el puesto 25 de la clasificación general. Muchos comentaron el fuerte calor que hacía en la rampa. Luis Alonso Esquivel está en pantalla. El vehículo número 8 con el BMW de 325. Terminaría en la posición número 31 de esta clasificación general después de las dos primeras mangas de fusión. La escudería que más participó fue la escudería de Wimar, que es la mayoría de los pilotos. Coche número 9, la guapísima de Inmaculada Cruz. Es aquí un beso muy grande para ella y para toda su gran familia. Quedó en el puesto 28 de la clasificación general. La prueba que también es puntual para el Campeonato Intervisional de Montaña. Que estamos disfrutando en el día de hoy. Estamos viendo el vehículo número 27, si no me equivoco. Con el 27, perdón. Efectivamente el número 27, el de Tony Gorrín. ¿El número 5? No, perdón, Tony Díaz. El sitio en Saxo. Terminaría en la posición número 7. Y estamos viendo el Porsche de color negro, precioso. El número 28. Este es Cristo Santana. Díaz con el Porsche 9, 11 carreras. Que al final estaría dentro del top. Que en su día noveno clasificado. Ahora que se estrenó ahí, van haciendo bien las cosas. Vemos a Fernando Díaz, el que dio el espectáculo. Coche número 29. Que al final quedaría séptimo de la clasificación general. Luego nos subiremos en ese coche también con un interior. Y estamos viendo a Santiago Padilla. Efectivamente, que terminó en la posición número 19 con el Mercedes 190 de TM. Que es su segunda participación en esta temporada 2013. No se quiso perder tampoco la rampa de Wismar. Y estamos viendo a Don Melchor Dávila de Vera. Probablemente sea el piloto que ganó esta subida en dos ocasiones. Pero que además estén activos desde la primera edición. Ahí le vemos a Melchor Dávila de Vera. Que quedaría en el puesto 18 de la clasificación general. Carrerón, el de Ayose y sin goma. Sin neumático. Ayose David Campos, que quedó sexto clasificado con el Renault Priusport. Que vemos ahora mismo en pantalla. Coche número 32. Goma de la gastada, la que está montada en ese Renault Priusport. Y ahí estamos viendo al vencedor Armando Díaz Pósito. Hombre que está muy orgulloso, muy contento. En la tarde de hoy en el Fórmula Motor. Hablábamos con él. Y era una de las personas más orgullosas de haber participado. De haber ganado. De haberlo disfrutado con su familia. En definitiva, felicidades para él. Félix Ramón García Durán fue el segundo clasificado. No tuvo suerte, Cipriano. Lo comentabas en la radio. Que tuvo problemas incluso con el Porsche. Sí, una de las últimas mangas no llegó a línea de meta. Tuvo que quedarse precisamente en los muros. Pero bueno, hizo el segundo mejor puesto. Y quedó contento. Se paga las consecuencias, lo decía hoy en la radio. De Chicho, del Porsche. Quedó cuarto. Si no conoces los muros, te rías a darte un golpe. ¿Cómo te alejas? Estamos viendo ahí. Creo que era Fran Suárez, ¿no? Te estamos viendo. El coche de Fran Suárez, si no me equivoco. Sí, pues llevo los colores de Antonio, Flores, Baute e Hifo. Fran Suárez que estaría colocado en esa tercera posición del cajón del podio. Los hombres de Pedro Tram. Está el jefe de fila. Mi amigo Javi. Sería segundo clasificado con la Silver Car S2. Y seguramente veremos ahora a Jonathan Morales que llega después de ganar en la bodera. No le queda efectivamente sitio donde meter la barqueta. Ganó el año pasado, renueva su título en Guimar. Jonathan Morales izquierdo, pensador con la Silver Car S2. Juntito estuvo también de bajar el récord. No fue así. Récord sí lo baja. No es el caso. No bajó el récord, pero que estuvo a punto de ello también. Seguimos viendo la caravana que se desplegó ahí. Cuánta sea una maravilla de cada uno de los modelos y que pudimos disfrutar de todos ellos. Coche número 12 de Marco Antonio Hernández. Hice una buena carrera. Quedó décimo de la clasificación en la felicidad de Marco. No tomó la partida Juan Carlos Rodríguez con el biclumbre 11. Si lo hizo el 12, décimo de la general Marco Antonio Hernández. Estamos viendo en el sitio de San Su de Juan Carlos Rodríguez el biclumbre 14. Que terminaría en la posición número 16. Y Aquilino Cruz, el hombre aquí del municipio también. Fenomenal, súper contento. Veamos la cara de satisfacción al final del día. Quedó en el puesto 26. Gracias Aquilino por estar en este deporte y por lo que hace también el coche número 15. El puesto 26. 6, 4, 7, 130, 110. Estamos recogiendo todos esos mensajes. Tomando buenas noticias está el biclumbre 16 de Don Miguel Morales González. Don Miguel Amisfinato tiene la posición número 34 con el BM de Luz. Meteza Pogu y Superoense. La cita historia viva 40 edición de la subida del Mirador de Don Martín. Coche número 17. Lo bajan por los G40 de José Hilario Medina Arbelo. Que quedaría en el puesto 30 de la clasificación general cuando vemos a uno habitual en la montaña. Ahí estamos viendo a Jesús y de Alfonso Lastra Curjo. Mete número 18. Al final Jesús termina en la posición número 20 con ese mítico coche. Vemos otra imagen de Miguel Morales Gómez. Que con este 3-2-5 termina en la posición número 19. Dando espectáculo. Ahí vemos a Perseo dando espectáculo por dos. Sí, efectivamente. Perseo Arbelo almenada. Algunos dicen que bueno, pues hay que dar... Controlar un pelín. Sí, exacto. Porque está perjudicando un poco a los pilotos que vienen detrás. Yo sé que es mucho espectáculo. Aquí escapa. Los chicos que estaban en el muro no cayeron abajo de Milagro. Son muchas cosas que hay que tomar nota. Y evidentemente, bueno, pues quizás hablar con esta gente que son. Los auténticos cracks. De verdad. Yo haría una prueba de montaña solo de drift. Totalmente. Bueno, también. Vemos al coche número 27. Pero claro, con otros medidas de seguridad. Coche número 27 que habíamos confundido antes. Antonio Ignacio Díaz. De Toni, felicidades. Carrerón, quinto de la General. No se puede pedir más. Sacándole todo lo que da ese vehículo. Y la primera vez, lo decíamos antes también. Se estrenó Cristo Santana aquí. Y mira, ya se mete entre los diez primeros. Suena diferente ya el coche. Y aprovecho de aquí para mandarle un saludo a toda tu gran familia también. Cristo, me alegro verte. Y por lo menos ya el coche va a sonar totalmente diferente. Tenemos los vehículos de la cabeza de la carrera. Toni Martín nos manda un mensaje de Tacoronte. Desde Playa San Juan, Adai Álvarez Espósito. También lo hace Nelson Hernández a través del chat. Tenemos a Iván Torres que nos ha mandado un WhatsApp. Samuel también que lo ha hecho. Marcos Álvarez de Caletulla. Por ejemplo, desde Pilonel es Federico Bello. También lo ha hecho Cuco desde Alcalá. Tiene su teléfono también por aquí. Clemente Felipe Mesa que nos ha mandado el suyo. A Irán Díaz desde Tacoronte. Jonathan Felipe desde La Laguna. Seguimos disfrutando de las imágenes de la 40 edición de la subida. Aguimar, ahí está Melchor Navidad. Alvarín, el palmero, que en esta ocasión está desde Guamasa, nos manda el suyo. Desde Ojo nos escribe Eduardo Fernández Delgado. José Aitami lo hace también a través del WhatsApp. Mario Rodríguez, el guiri chico, también nos ha mandado el suyo. Desde Coe de los Vinos, Elizabeth Hernández Toledo. Lucía Hernández. Lucía Hernández, ¿sí? Me suena, ¿eh? Sí. Javi desde Naviera Armas también nos manda... ¿Lucía que se mandó el WhatsApp o entró y puso el papel de prensa? Saludó de los tuyos y manda su WhatsApp. ¿Está por aquí viendo el programa en directo? Chano desde el chat también nos manda el suyo. A Irán Díaz desde Santa Cruz, Magdalena Morales. Kilian también nos manda el suyo. Daura Gutiérrez, Alexander desde Alcalá. Raymundo de León. Tenemos a José García del Churrero de la Perdoma. Y Eduardo Sacramento García que también nos ha mandado suyo. Y 50 que no hemos leído todavía. Los WhatsApp están aquí, pero nos vamos a ir poniendo al día. Recuerden, ganó a Jonathan Morales. Nos quedan un montón de imágenes. La segunda posición fue para Javi Afonso. Lombre del Perguntón Motoresport. Uncero, Frank Suárez. Felicidades a ellos también. Y la cuarta posición fue para El Hierro para Sergio Feble. Que también sale su barqueta, lógicamente. La quinta posición para Orlando Méndez. Y para la sexta posición para Juan Lorenzo González. Eso es un apartado de barqueta. Nos hemos terminado. Nos quedan un montón de cosas que contarles. Las felicidades a Manolo Ramos, director de carrera. Supieron actuar rápidamente cuando hubo algún problemilla. Que los hubieron, pero no graves. Roberto Pérez estaba al quite. Incluso se ve ahí con la propia escoba. Barriendo incluso una de las curvas. Felicidades a Roberto por el trabajo. Eduardo Sánchez. Chapó Eduardo. Al quite ahí en la salida. Pendiente absolutamente de todo. Alcoa de Tenerife. Muy bien. Aunque algunos compañeros se quejaban porque no estaban los tiempos en meta. No es culpa de Juan José Llanos que lo lleva. Sino que Guimar es un poco extraño y raro el subir los tiempos a meta. Y como la guagua estaba en salida. Pues era complicado tener los tiempos en meta para algunos compañeros que estaban transmitiendo la prueba. La policía municipal de Guimar. Fenomenal. La Guardia Civil de Tráfico. La seguridad. En fin. Yo creo que para copiar lo que se pasó en Guimar. Batista. De corazón. Felicidades a todo ese equipazo que ha hecho una mano y que ha hecho que la rampa de Guimar haya sido un rotundo éxito el fin de semana. Pero no hemos terminado. Tenemos cinco tomas. Cinco cámaras. Quince tomas diferentes de todos los participantes. Pero ahora tengo que mirar el guión porque no sé dónde me quedé. Bueno pues. Mientras tanto. Lo que Cipriano se vuelve a situar en ese guión. Buenas noches amigos. Yo creo que los chicos del Drift deberían de salir los últimos después de la PRC. Dando todo el espectáculo que saben que lo hacen. Y lo hacen bastante bien. Dame un numerito. Pedro. Perea. Pues podría ser una de las soluciones. Habrá que no se verse perderlo porque además es un espectáculo tremendo. Pero un pelín menos. Un pelín. ¿Conoce usted la nueva estación del Grupo González? La Red Sol del Volcán. La de toda la vida. El Volcán de Ará.